Campana sobre campana Belén, Belén, los sanguíres tú o tan que nuevas me traes Recogido tu rabaño, al andar de los costarcillos Voy a llevar al portal de queso, manteca y gui Belén, campana de Belén, Belén, los sanguíres tú o tan que nuevas me traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, verás al niñito Dios Belén, campana de Belén, Belén, los sanguíres tú o tan que nuevas me traes Belén, campana de Belén, Belén, los sanguíres tú o tan que nuevas me traes Recogido tu rabaño, al andar de los costarcillos Voy a llevar al portal de queso, manteca y gui Belén, campana de Belén, Belén, los sanguíres tú o tan que nuevas me traes Belén, campana de Belén, Belén, los sanguíres tú o tan que nuevas me traes Te venimos a cantar, con sabor a Navidad Baila, canta, ríe, sueña Niños cantores, está de fiesta Belén, campana de Belén, Belén, los sanguíres tú o tan que nuevas me traes Belén, campana de Belén, Belén, los sanguíres tú o tan que nuevas me traes